Son las tiras Ajá, normal No tengo ni idea ¿Me empezaron a decir que tu la habías dejado? ah 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 por eso no casi no te hablo ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Pues este es un masco! ¡Se ha ido caer! ¡Suscríbete! ¡Está bien tocado! ¡No tiene ni placa ni nada! ¡Ostias, pues es el tipo un masco! ¡Yo sin placa un poco malo para esto! ¡Suscríbete! Voy a ver si pongo mi loda y después sigo para allá. Y espero que no haya gente en el loda. Ah, pichea porque hay gente en el loda. Ahí con el pana, con el pana, el chizo abajo. En el loda, en el loda. Sancho, si. Yo digo como unos tres, un equipo completo. Ah, entro esta casa y era asi. Ah, pichea porque me paso. Cayo otro. Cabe. 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 Por eso me fui para el techo. Hay que estar haciendo esto de ese huevo. Uy. Esta por ahí el pana yo creo. Joder, a ver. Oh no, papá. Vale. Hay que ir loco. Yo creo que. Diablo. Mira para ese. Diablo. Qué me va de aquí. Tú me entiendes. Tis al cephal. Ay, ya diablo sol. ¡Suscríbete! ¿Mira después? a la puerta de banda esta gente hay uno para el lado ¡Suscríbete al canal! 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 Espera, me salió, me salió high alerta, pero... Ay, yo sabía. Jajaja. Me tiran a partir que empezó. y 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